¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez. Estilócratas, ¿sabían que el cartílago es un importante tejido conectivo que se encuentra en todo nuestro cuerpo? Cuando se dañan las articulaciones puede provocar dolor, inflamación, un rango de movimiento limitado y rigidez que eventualmente puede progresar hacia una osteoartritis, que es el tipo más común de artritis. Ahora es el momento de intervenir a sabiendas de lo dicho. ¿Pero cómo? Pues por medio de la nutrición. Esta puede ser una excelente manera de enfrentar algunos de los síntomas de la osteoartritis y otros trastornos que resultan de la degeneración del cartílago. Por ello, en Estilocracia le traemos ahora 5 alimentos que te ayudarán a reconstruir, mantener sano y fortalecer tu cartílago. Las legumbres. Para una función articular óptima es importante combatir la inflamación siempre que sea posible. La inflamación es la fuente principal de colágeno y, por exención, la descomposición del cartílago. Las legumbres son una opción alimenticia particularmente efectiva por sus propiedades antiinflamatorias. Además, el contenido de proteínas de las legumbres es útil para reponer el colágeno necesario para reconstruir cartílagos. Y, como si todo eso no fuera suficiente, las legumbres también tienen altos niveles de lisina, un aminoácido que es crítico para la regeneración del cartílago. Los frijoles, los guisantes y los cacahuates se consideran legumbres. La naranja. El colágeno es una proteína, por ello tu cuerpo necesita vitamina C para producirla. Es uno de los componentes principales del cartílago. Las naranjas son una opción obvia en términos de obtener vitamina C para promover la construcción de colágeno, así como para promover la curación celular que, por extensión, es útil en la regeneración y protección del cartílago. La vitamina C también se encuentra en cantidades abundantes en otros alimentos como kiwis, pimientos rojos, col rizada y fresas. Debes saber que el colágeno también es importante para mantener la piel joven. Por lo tanto, consumir alimentos ricos en vitamina C te ayudará a sentirte y verte más joven. Las granadas. Al igual que con muchos de los alimentos en esta lista, la fruta de granada es conocida por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Las investigaciones muestran que las granadas son útiles en la expresión y producción de varios mediadores del catabolismo del cartílago en la artritis. En pocas palabras, las granadas ayudan a tu cuerpo a producir sustancias que protegen al cartílago. El té verde. Parece que el té verde termina en casi todas las listas de alimentos para enfrentar problemas de salud. Y con todos los beneficios para la salud que los científicos siguen descubriendo, pues no es de extrañar. En términos de la regeneración del cartílago y el alivio de los síntomas de la osteoartritis, existen numerosos estudios que implican que los compuestos del té verde, como las catequinas y los polifenoles, que ayudan con otras afecciones, también pueden ser importantes para proteger y restaurar el cartílago. Nada pierdes al tratar de integrar el té verde en tu rutina diaria como parte del plan para promover la regeneración y fortalecimiento del cartílago. Y por último, la col de Bruselas. La vitamina K es esencial para la salud ósea y articular. Afortunadamente se encuentra en muchos alimentos, siendo especialmente abundantes en las coles de Bruselas. Con muchas formas de cocinarlos y su excepcional contenido de vitamina K, es fácil obtener la cantidad recomendada de vitamina todos los días cocinando alguno de estos. Y si agregas un poco de aceite de oliva, disfrutarás aún más los beneficios de las propiedades antiinflamatorias y la vitamina K que se encuentra en el aceite. Para amplificar la efectividad y maximizar tu calidad de vida y evitar intervenciones peligrosas como cirugías complicadas, sé consciente de los alimentos que comes y toma decisiones saludables y decididas para promover la regeneración y fortalecimiento del cartílago que es la clave. Cuéntanos, ¿tú sabías que estos alimentos te ayudan a fortalecer y regenerar tus cartílagos? Si este video te gustó, compártelo con tus amigos, síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Ya sabes que subimos nuevos videos todos los días, suscríbete, activa la campanita y sin más que añadir, pues muchas gracias y los esperamos en el próximo video. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.